El coach. El coach René. El coach René. Vamos allá. Vale. Vamos allá. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Quiero verlo. Pago por verlo. Que huyes. De manera... Seamos sinceros. Cobarde. Ja, 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 ja. No. ¿Qué quiero hacer cosas? Toco. Venga, hazme B5. ¿No eras tan valiente? Mi pregunta es, ¿no eras tan valiente? Y la respuesta es, no. No lo soy. ¡Oh! Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Que me quieren sacrificar y dar mate. Que me quieren sacrificar y darme mate inevitablemente. Mate inevitable. Bueno, yo voy a hacer esta por lo pronto. Por si me pensaba sacrificar. Que se lo piense un poquito mejor. No. No hay prisa. Si me pensaba sacrificar, no hay prisa. Ya ve que no hay prisa. Mi rival dice, bueno. Yo pensaba, yo quería, yo... Pero... Ahora lo veo, claro. No tengo ninguna prisa por sacrificar. Dama por dama. Y yo... Yo me pregunto con qué capturar. Voy a comer con este. Por una razón que no quiero decir ahora mismo. Por si mi rival me está escuchando. Pues mira, esta era la razón. Así que ahora puedo jugar esta. Increíble, Luisón. ¿Cómo he llegado a ver tanto? Bueno, porque me entreno. ¿Por qué? Porque bueno... Trabajo mucho con el ajedrez. Y eso se acaba notando. En estas posiciones. Además hago así con el cuello. Y eso ayuda mucho. A jugar mejor. Expulso a las piezas enemigas con cierto ímpetu. Uso la palabra ímpetu, de hecho, que siempre es bueno. Yo os recomiendo, si jugáis al ajedrez, que uséis la palabra ímpetu. No que juguéis con ímpetu. Basta con que uséis esa palabra. Si usáis la palabra ímpetu... Como... Como que todo va a ir mejor. Hacedme caso. Believe me. Sobre todo, believe me. Es muy importante que me believe meéis. No voy a hacer eso. No voy a hacer esa. Voy a hacer esto. En su lugar. Una jugada... De retroceso. Pero con cierto valor existencial. Una jugada de retroceso con cierto valor existencial. Yo sé que siempre es bienvenida por el público. ¿Por qué no iba a serlo, de hecho? Claro. ¿Por qué no? No. Voy a comer este, hombre. Ha sido raro. Voy a hacer esta. Yo qué sé. No me preguntéis por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque ni yo mismo tengo mucha idea. Ni yo mismo tengo mucha idea. Así que, por favor, no me preguntéis. Voy a venir aquí. Esto sí lo voy a hacer. Rígido mejor que... Mejor que en otro sitio. Voy a comer este. Y me voy a comer este... Tampoco sé bien por qué. Pero... Voy a jugar así, oye. Cada cual tiene derecho a... A ir ahí. Para venir ahí si me da jaque. Toco. Este está controlado. Y este está atacado. Y este está atacado. Y poquito a poquito... Ay, he ganado por tiempo. Yo quería ganar por... Yo quería ganar técnicamente esta partida. Estaba ahí metido en la máquina para ganar técnicamente esta partida. Solo se va a ver. Y yo voy a31. Y el grupo que probablemente esta partida tanpa. Pues Henry.